Luz, luna, cuerpo de mariquín Sueño de cera sin descubrir Sol, calor, fuego sin acabar Tú eres la ruta, yo soy el mar Siempre tú, sobre mí, no hay nadie más Y yo sé, viviré si no podrás Y serás tú para mí, que a mi loco corazón Vuelo sin ti, viviré si no podrás Y yo, sobre mí, cuánto grado Si yo seré para ti, solo para ti Amor, necesidad de la luz Y el corazón, cura no elimina tanto el dolor ¡Bravo! ¿Qué me dicen? Siempre tú, solo tú, no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí, caigo corazón Gracias en ti, vivo en un abismo ¡Más a por mí, guarda gramos! Yo seré para ti, solo para ti ¡Vamos! ¡Más a por mí, caigo corazón! ¡Más a por mí, guarda gramos! Yo seré para ti, solo para ti Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí, cálido corazón ¡Más a por mí, guarda gramos! Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí ¡Más a por mí, guarda gramos! Yo seré para ti, solo para ti